¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy David y hoy estamos aquí en el Tibia. Lo que vamos a hacer es la Behemoth Quest. Necesitaremos un nivel 80 como mínimo, porque hay una puerta de nivel de este mismo. Una runa de Stoy File Rune, porque tendremos que activar una palanca que está bajo un fuego. Muchas veces, no todas las veces está debajo del fuego, pero la llevaremos por si acaso. Y nos vamos a encontrar bichos de cíclopes de todo tipo en el camino hacia la quest. Nos vamos a encontrar en un piso, en el último piso más abajo, Behemoth, y así que cuidado. También vamos a encontrarnos un Dragon Lord, que igualmente pasaremos de él o bien lo mataremos, como queramos, y Fire Elementals. También he de decir que en la misma runa de la quest nos vamos a encontrar dos Cíclope Smith, dos Dragons y cuatro Behemoths. Así que cuidado, se os juntan todos. Si vais en Team, cuidado porque os pueden hacer bastante daño. Ya veis como voy a acabar yo, muchas veces rojeado, pero bueno. Y a continuación, como veis en pantalla, tenemos las Rewards. Tenemos una Vag, con esos diferentes anillos y gemas. Luego, la Guardian Halberd, el Demon Shield y la Golden Armor. Y nada más, os dejo con el vídeo. Voy a ir limpiando un poco todo, porque estaba haciendo lo de Charms de Cíclopes, los Bestiaris y tal. Así que, bueno, ya que estamos por aquí, pues digo, voy a grabar la quest, que solo digo yo que no la he hecho nunca. Y siendo nivel así, yo creo que voy sobrado. Así que yo creo que la quest es de nivel 80. Creo recordar. Como ya sabéis, las flechas, yo siempre las llevo, estas de expansión, cuando hay dos o más, para matar rápido. Y cuando hay de uno en uno, voy cambiando con el Hotkey y cambio a las de uno. Y así, más fácil, no tengo que gastar siempre las de expansión. Y aquí, así. Así, a uno de, a un esbirro. Y seguimos así. Ahora se juntan un poco, pues cambiamos. Y expansión. Nos tutura gran. Estos los vamos a juntar un poco. Y así. Ahora cambiamos. Tarda un poco más en atacar cuando cambiamos de munición. Pero bueno, o sea, no pasa nada. Bueno, si es un momento crítico y tal, pues sí, oye. Pero si no, vais bien sobradamente. Vamos completando los Bestiaris que tenemos aquí. Acabo de completar. Enanitos. Este Char sí que no tiene nada de Bestiaris. Porque no me he puesto a hacer puntos. Y es que tampoco tengo mucho tiempo hasta ahora. Que he estado de exámenes y todo eso. Así que bueno. Ahí hay una habitación. Pero bueno, voy a ir avanzando un poco. A ver si me rodean estos. Y se queda ese, vivito y coleando. Pues muy bien. Vamos a ir a la habitación esta que hay aquí. Uy, me he adelantado tirando ahí la flecha. Matamos un poco. Y para esta quest creo que hay que venir cuatro personajes como poco. Bueno, un Knight. Si esto es fuerte a nivel de 30. En total hay Fire Elemental y tal. Se puede venir bien a cazar por aquí. Eso sí, te bajan la vida rápidamente. He venido yo con algún Char así con anillo y tal. Hay que tener un poco de cuidado. Porque los Fire Elemental meten de vez en cuando algún combo y eso. Aquí hay dragón. Unitarget. Pues cambiamos. Nada. Pues qué pena. Está esta mujer pues buscando la pantera. Yo a estas horas no soy muy partícipe de ir. Pero bueno. Más que nada porque aparece más en medianoche o de madrugada. Pero bueno. Igual puedes tener la suerte de encontrártela. O que nadie haya ido a las 12 de la mañana. Y que aparezca y tal. Por ahí estamos. Pero tiene más suerte que vamos. Yo he ido algunas veces. Últimamente alguna vez he ido. Pero no he tenido suerte. Y no sé. Cuando empecé yo con el Paladín. Este mundo. Bueno. Ahora está en Mergen. O sea que lo han fusionado con otros. Y es que hay mucha gente. Pero antes era el año pasado. Cuando abrieron el mundo este de Berlana. Yo me lo creé ahí el personaje. Y no había tampoco demasiada gente. Entonces tampoco iban a ese tipo de cosas la gente. Y pues yo sí que maté varias panteritas de aquellas. Y básicamente como no tenía yo el ítem de Leatherweight. Pues las maté. Para ver si me soltaba la cabeza y tal. De tener ítem raro. Pero nada. Tengo patas. Dos otras patas por ahí. Y nada más. Bueno. Aquí. Era por aquí arriba. Creo recordar que hay que ir a la palanca. Donde está el Dragon Lord. Cambiamos flechas. Aquí está el muy tarugo. Bueno. Aquí estamos ya en la palanca. Para quitar lo que es la barrera. Para acceder a la quest. La activamos. Y vamos para allá. Bajando todo esto de los cíclopes. He dejado por ahí algún. Vejemos. Con. El sangrado este de. Sagrado. Pero bueno. A ver si puedo hacer Utanith Dawn. No. No puedo. Bueno. Pues nos iremos por aquí. Por esta salidita. Y vamos a pasar de todos los behemoths. Porque ya que tienen un montonazo de vida. Voy a pasar de ellos. Olímpicamente. Me pongo en defensivo. Botas para correr. Utaniur. Y. Me subo las escaleras. Como soy bien lelo. Pues nada. Nos vamos para arriba. Pasando de todos. Y a ver si está. Quitada la barrera. Listo. Sí. Porque si no. Aquí aparecen como unas piedras. Y no podéis pasar. Así que aseguraos de eso. No hay más que esa palanca. Que yo he estado por aquí dando un par de vueltas. Porque pensaba. Bueno. Ya había una persona. Ha estado una persona por aquí en. En la quest. ¿Sabes? Y la he dejado activada. Y bueno. Yo he ido de primeras a activarla. Porque pensaba que no había nadie. Claro. O sea. Y se resetea la palanca. Pero no. O sea. Primero mirar. A ver si está lo que es la puerta. Las rocas y tal. Y si no. Pues ir a activarla. Y volvéis. Porque si no. Hacéis doble viaje igualmente. Pero eso. Aquí tenemos una puerta de nivel. Como ya había dicho. De nivel 80. Así que nada. Voy a recargarme. Un poco. Voy a hacerme unas flechitas de expansión. Para ponérmelas. Me las pongo. Recargo un poco de maná. Pongo altura. Y me voy a poner soft puts. Para recargar. Full attack. Arco. Y para arriba. A ver que hay. 3 behemoths. 4. Y madre mía. Y la madre del cordero que hay aquí. Y me voy a morir. Está complicado el asunto. Muy complicado. Igual. Creo que. Yéndome para abajo. Es que no puedo dejar de curarme. Porque si no. Yo me tiro poti. Y para arriba. Poti. Y exuragra más. Porque. Uy. 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 No estaba atacando. Como buen. A ver. Estoy mirando. Dónde ponerme. Para que no me peguen los 4 a la vez. No. Porque. Esto es una burrada. De daño. Y. Y. Si me pongo abajo. Me pegan 3. Que me voy a ir. Y ya está. Sabes. Aunque me atrapé. Y. Total. Da igual. Porque. Tengo. Suficientes potis. ¿No? Así que. Bueno. Voy a ir curándome. Con. Strong. Y listo. Total. Las strong. No las suelo gastar. Así que. Oye. Es que una vez quitado. Lo que son los ciclops. Estos. Que te emborrachan. Y. Los dragones. Que te pegan bastante. Bueno. Cambiamos las flechas. Y ahora. Listo. A ver. Que me dan. Nada. Ya me podían dar una llante sword. O steel boots. O tal. O algo así. Porque. Tanto esfuerzo. Para nada. A ver. Que han dado los dragoncitos. Nada. Como siempre. Así que nada. Recogemos. Lo que es una mochila. Que nos da. Gemitas. Varias. Que las voy a sacar. Para verlas mejor. Aquí un anillo. Un crystal ring. Que antes lo llevaba. Hasta que me dieron el butterfly ring. Este que está. Super buenísimo. Anillo. Para nivel 50. Tenemos una guardian halber. Muy bien. Para vender. Y todo eso. Un demon shield. Y. Por último. El golden armor. Yo creo que esta quest. La he hecho. Una o dos veces. En mi vida. Sabes. O sea. No sé. Poquísimo. O sea. Bueno. Voy a cambiar el escudo. Porque van a venir los. Begemons. Y me van a meter un testarazo. De 600 o más. Así que no. No. Vale. Pues bien. Pues esto es la quest. No es. Mucha historia. Sino que. Claro. Como están. Todos ahí juntos. Y te rodean y tal. Tiene que. Si vienes en team. Sube el EK. Y. Y se los lleve. Para arriba. Y LD detrás. Pero. Todos en Utamo. Y eso. Porque. Habéis visto. Como me bajaba todo el rato. Y digo yo. Dos o tres veces. Ahí en rojo. O varias más. Que. Es un poco peligroso. Aún siendo nivel 150. Ya veis. Bueno. Es que iba en arco. No. Sin escudo. Pero. Aún así. Os meten. De lo lindo. Porque los vehemons son vehemons. Y cuatro. Es una burrada. Así que eso. Cuidado. Y ya veis. Las recompensas. O sea. Están bien. 30k. Estos son 15. O por ahí. O más. No sé exactamente. El precio de la Golden Armor. Vamos a mirar aquí. Golden Armor. 20k. Bueno. Oye. 50k. Esto que es. Guardian Halber. Vamos a ver. Guardian. Guardian. Halber. Que son 11. Son 60 ya. Estos son 3k. Más o menos. O sea. Es. 70 y pico cash. Os sacáis. O sea. Está bien. ¿No? 50. 60. 60 y pico. Más bien. Está bien. La verdad. La quest. Si no gastáis mucho. Tampoco. O sea. Tampoco vais a derrochar ahí un montón de pociones. ¿No? O sea. Que. Vale la pena hacerla. Si. Tanto lo si lo vendéis. Como si os lo quedáis. Entonces. Pues. Muy bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. El vídeo. La quest. Y nos vemos. En el siguiente. Chao. 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 Chao.